Puro Chile Puro Chile Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete futuro esplendor. Dulce patria recibe los votos, con que Chile cruzarás duro. Que o la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. Que o la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. Que o la tumba será de los libres, fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión. Fue el asilo contra la opresión.